Hola, bienvenidos a todos a World of Tanks Blitz en español. Yo soy Rage, su anfitrión, y en este episodio vamos a estar hablando de nuevo en cosas más básicas. Vamos a ir a lo que viene siendo todo el rollo de los consumibles, las provisiones, el equipamiento que debes llevar en los tanques, cuánta munición debes de llevar de cada una, en qué tanque. Entonces nos vamos a entrar en todo este aspecto, incluso en los camuflajes y en la tripulación, en el entrenamiento de tripulación. Entonces realmente va a ser un episodio sin tanto juego, pero vamos a ver muchas estadísticas. Primero vamos a empezar con lo que viene siendo la tripulación. Una vez que llegas a un 100% de tripulación, tú vas a tener acceso a estos diferentes aspectos, que como pueden ver todavía no los tengo todos terminados, y cada uno lo puedes entrenar en diferentes tipos de tanque. En mi opinión, creo que este, el de fuego de precisión, es sin duda uno de los puntos más importantes de todo esto, y lo que más recomiendo es siempre llegar a llevar todos estos, estos que se podría decir que son habilidades de la tripulación, llevarlas todas a nivel 5, porque llevarlas a nivel 5 solo te va a costar experiencia de élite. La experiencia de élite es la experiencia que consigues, por ejemplo, en un tier 10 completamente mejorado, o en tanques premium que están completamente mejorados, o en cualquier tanque de la rama que ya esté completamente mejorado, y que ya hayas desarrollado todos los módulos, e incluso el tanque siguiente. Entonces, si tienes un tanque de tier 9, ya desarrollaste todos los módulos con el tanque de tier 10, vas a empezar a ganar, vas a empezar a ganar experiencia de élite. Esta experiencia te va a ayudar a llevar a todas estas cosas a nivel 5, y una vez que terminas el nivel 5, tienes que empezar a entrenarlas de forma manual hasta nivel 7, o hay otra forma, que sería gastar muchos créditos o mucho oro para llegar más rápido a este tipo de puntos. Yo, por ejemplo, para llegar al máximo de este, sí gasté créditos. Para llegar al máximo de este, no gasté créditos, porque juego mucho en destructoras de tanques, pero no juego tanto en tanques ligeros. Entonces, también depende mucho de lo que más te gusta jugar, y eso va a hacer que avance más rápido. Realmente, en líneas generales, aquí no les podría decir cuáles son mejores que otros, exceptuando por algunos muy importantes, como el de camuflaje, que nos va a dar un 21% de camuflaje extra, una vez que lo desarrolles todo, lo cual es extremadamente importante en todos los tanques que juegues. Por lo tanto, este es muy importante. También tenemos este, que nos va a dar un 35% de probabilidades de que nuestro cuarto tiro, ya sea el cuarto, el octavo, el doceavo, que hagas daño. Por lo tanto, si metes un tiro que rebota, o si fallas un tiro, va a resetear este conteo. Pero el cuarto tiro que haga daño, tiene un 35% de probabilidades de subir al máximo de daño. Por lo tanto, esta habilidad te sube el daño por minuto de todos tus tanques en una proporción pequeña, pero lo sube. Sin duda alguna, todos estos son bastante útiles. Por ejemplo, tenemos aquí uno que en realidad no es tan útil, el Dementor, que nos aumenta la experiencia de tripulación en un 5%, en un 6% o en un 7%, dependiendo del nivel. Este realmente no es muy importante porque no te afecta en prácticamente nada, pero en cosas como este, que la dispersión del arma disminuye cuando disparas en movimiento, es algo extremadamente útil para prácticamente cualquier tanque. También tenemos como este, que nos baja la dispersión del arma cuando volteas el vehículo, que es muy útil, sobre todo en destructores de tanques sin torreta. Y también tenemos este, que simplemente aumenta la rotación del vehículo en un 7%. Todos estos pequeños aspectos nos van a ayudar mucho en combate. Les puedo decir que hay algunos que no sirven tanto, y también hay otros que sirven más. Simplemente yo iría por el fuego de presión y el camuflaje como los principales, y luego ir leyendo cada uno para cuál se acopla más a lo que más te gusta jugar. Yo, por ejemplo, juego mucho destructores de tanque, o sobre todo lo hacía más que ahora. Entonces tenía muchos diferentes aspectos que le podían ayudar a mi destructor de tanque más que a otros tanques. Realmente este es todo un tema bastante importante, y mi recomendación es simplemente que consigan el nivel máximo en cada uno de estos puntos. Yo creo que al llegar a todos los tier 10, personalmente, a lo que me voy a dedicar es a gastar créditos para conseguir todos estos puntos al máximo nivel, porque es la forma de conseguir ese pequeño, pequeña ventaja por encima de tus enemigos. Esto es algo que usualmente se puede ignorar, pero por ejemplo a jugadores nuevos hay muchas veces que los puedes detectar relativamente más fácil debido a este increíble 21% de camuflaje. Y obviamente el tener el fuego de precisión de repente vas a poder disparar tiros muy muy altos gracias a esta pequeña habilidad. Entonces, sin duda es un tema importante, pero usualmente es bastante ignorado. Yo les recomiendo que le presten más atención. Asegúrense de tener todos en 5, obviamente para jugadores más nuevos que no tienen tanta experiencia de élite va a ser un poco más complicado, pero como pueden ver, mi experiencia de élite en todos mis tanques de tier 10 es muy alta. Por lo tanto, tengo mucho. De hecho, si van aquí a la experiencia libre, solo le pican a la experiencia libre, te va a salir toda la experiencia de élite que tienes. Te va a decir cuánto te cuesta transformarla, pero es una forma de saber el total de tu experiencia de élite. En líneas generales. Y le puedes poner todos los vehículos para que salgan todos los vehículos aquí y van a salir, como pueden ver, cada uno de ellos. No van en un orden predeterminado. Simplemente los va a sacar aquí. Aquí pueden ver que mi grilla tiene 840 mil, 870 mil acá. Y aunque tengo más juegos en el grilla, en realidad muchas veces cuando utilizas experiencia de élite, los utiliza como... No sé qué orden agarra para utilizar la experiencia de élite de cada tanque. Pero es algo que le tenemos que prestar atención. Y sin duda, este tipo de cosas nos va a ayudar bastante en combate. Sobre todo en específico los que mencioné antes. Después de conseguir esos que mencioné antes, que realmente ayudan en cualquier tanque, les recomiendo que si les gusta mucho jugar tanques pesados, está, por ejemplo, esta habilidad que aumenta la rotación de la torreta. Si hay un enemigo a 30 metros de ti o menos. Y también tenemos algunos como este, que va a acelerar la carga del arma en un 6% cuando tengas menos de 15% de vida restante. Entonces, realmente hay unos que favorecen a tanques pesados, otros que favorecen más a tanques medios, otros que favorecen más a tanques ligeros, otros que favorecen más a destructores de tanque. Y creo yo que todos cumplen un propósito. Entonces, aunque hay algunos que son relativamente superiores, todos valen la pena. Y incluso el de Mentor, que en mi opinión es creo que el peor, vale la pena porque esencialmente vas a conseguir la experiencia de esto más rápido, entre más alto tengas eso. Entonces, técnicamente es más eficiente conseguir eso primero en rango 7 y luego moverte a los más porque vas a conseguirlos un poco más rápido cada uno. menos, pero realmente para hacer algo tan bajo, llegar a rango 5, como les dije, en todos, va a tenerlos cubiertos casi todo. Y estos que son muy importantes, como el de fuego de precisión, llevarlos a rango 7 lo antes posible. Incluso gastar créditos puede valer la pena y les va a dar una pequeña ventaja. Siguiendo a lo que es el siguiente punto, que son los camuflajes. Estos realmente no importa cuál usen, pero usen uno. Hay mucha gente que veo que no usa camuflajes y aunque no lo crean, este 2% de camuflaje del tanque, como pueden ver, el común, que es el que cuesta créditos, da exactamente lo mismo que el legendario, un 2%, solo que el legendario luce mejor, le cambia el nombre al tanque, etcétera. Pero les va a dar ese camuflaje extra que les va a ayudar mucho. Obviamente en tanques pesados esto no es tan significativo, pero tenemos en tanques como el 268, donde nos da un 4% de camuflaje y podemos ver que este tanque tiene un 68% de estacionario. Entonces ese 4% sube de 64 a 68. A lo que voy es, es realmente útil. Usen el camuflaje. Es un gasto muy pequeño. Incluso en Tier 10, el gastarte 3,000 créditos para usar un camuflaje vale la pena. Simplemente porque les va a dar esa pequeña ventaja. Moviéndonos a lo que son los consumibles. Esto depende mucho de qué tanques estén usando y obviamente con los nuevos consumibles en la línea de británicos, a eso los voy a tocar después de esto. De hecho voy a tocar también en las provisiones después del resto. Pero como pueden ver, en tanques que no espero recibir tanto daño, pero que necesito que estén en un lugar específico rápido, porque uso el 268 como un francotirador y luego como un tanque de asalto. Por lo tanto necesito esa velocidad para llegar al punto en donde voy a estar disparando al principio y luego para moverme a donde quiero moverme para el asalto. Por lo tanto aquí uso el aumento del motor. Y como no espero recibir muchos tiros en mi 268, solo vamos a usar un kit de reparación. Por el contrario aquí tenemos el FB4202 que he descubierto que recibe muchos tiros en la torreta, por lo tanto suele tener mucho daño de tripulación, daño de módulos, etc. Entonces realmente también tiene una buena velocidad. No le cuesta mucho trabajo llegar a su velocidad máxima. Por lo tanto aquí definitivamente elijo dos kits de reparación. El kit de reparación simple y el kit de reparación múltiple con adrenalina. En todos los tanques utilizan adrenalina. Este consumible es extremadamente poderoso y no hay ninguna razón por la cual no deberían de usarlo. Volviendo al tema de la velocidad. El IS-7 creo que lo tengo así, no. El IS-4 por ejemplo. Solo estoy usando una reparación porque es un tanque que rebota muchos tiros y también lo necesito que vaya rápido a la zona, sobre todo al principio de las partidas para poder yo tomar las zonas fuertes del mapa y que el enemigo no pueda explotarlas. Entonces por aquí cambiamos. Este tanque volvemos a lo mismo que lo uso en este francotirador y asalto. Y aquí tenemos tanques como el T-62A en los cuales me centro en rebotar tiros con la torreta y en moverme rápido a esos lugares importantes. Por lo tanto uso el acelerador del motor. En este más o menos lo mismo. Yo les recomiendo que entre menos experimentados sean usen dos kits de reparación porque muchas veces tomas tiros que no deberías de tomar con la falta de experiencia y entonces vas a necesitar reparar algo extra, etc. Creo yo que lo básico para cualquier persona debería ser algo así que es el kit de reparación múltiple, el kit de reparación normal y la adrenalina. Y si quieren en tanques como francotiradores, incluso en el grill que saben que no tiene armadura ni nada, solo llevo un kit de reparación porque simplemente me puedo mover más rápido a esas zonas donde puedo usar mi arma gracias a el boost del motor. Entonces yo les recomiendo que en tanques que usan como francotiradores lleven el boost de motor para llegar a ese lugar donde van a ser un francotirador de forma más rápida y ágil. Y en tanques que esperan recibir tiros o que esperan estar más al frente de la batalla usen dos kits de reparación. Y ya esto es cuestión de más experiencia usar en un tanque pesado solo un kit de reparación porque puede ser riesgoso. Entonces sin duda sí les recomiendo que lo hagan con un poco más de cuidado. Por ejemplo en el E3 yo llevaría dos kits de reparación. Es más, creo que estaba haciendo el experimento de si valía la pena o no usar el motor pero en realidad no vale la pena. Entonces dos kits de reparación les van a hacer mucho mejor justicia a su tanque. Con este también lo mismo. Es un tanque que no tiene mucha velocidad. Y hay veces que tienes como en el E5 tienes mucha velocidad también aquí estaba haciendo la prueba tienes no mucha velocidad máxima pero tienes una excelente relación peso-potencia. Por lo tanto no necesitas el boost del motor porque realmente va a llegar a su velocidad máxima muy rápido. No le va a costar trabajo a este tanque. Entonces aquí sin duda no vale la pena llevar el boost del motor. y vamos a llevar dos kits de reparación aunque es un tanque que usado de la forma adecuada realmente no sufre mucho daño. En tanques de autocargadores como no tenemos la adrenalina entonces sin duda yo creo que lo que más vale la pena es llevar los dos kits de reparación y el boost del motor. Aunque este tanque también llega a su velocidad máxima relativamente rápido. El tener ese boost del motor simplemente me va a dar una pequeña ventaja si la necesito. Y como no puedo llevar adrenalina realmente la otra opción sería llevar a lo mejor otro kit para curar a mi tripulación o inclusive un extinguidor automático pero extintor perdón automático pero sin duda el tener este boost del motor se me hace que te da más ventajas que lo que mencioné previamente. Entonces ya vimos lo que es más o menos los consumibles en un tanque pesado en un tanque medio en un destructor de tanques de francotirador en un destructor de tanques de línea frontal como es el E3 en tanques con autocargadores como son el 57 y el 50B pero obviamente cambiamos y también el Pachat como pueden ver lo mismo y ahora cambiamos a lo que es la nueva línea de tanques británicos en este caso el boost del motor es extremadamente fuerte el boost mejorado entonces tienes que llevarlo y este pequeño consumible que te deja pasear el cargador más rápido también te permite hacer muchas cosas y también este consumible para calibrar la retícula hay veces que depende de cómo juegues el tanque y creo que en torneos funciona bastante bien el quitar tu boost del motor o incluso tu velocidad de carga de recarga entre proyectiles para meter este y ser un francotirador extremadamente preciso entonces realmente en este caso es mucho más difícil decidir porque tenemos unas opciones muy muy fuertes pero incluso en el Conway que es el tanque de tier 9 yo llevaba la adrenalina porque la adrenalina es algo extremadamente poderoso y siempre tenemos que tomarlo en cuenta eso sería todo por los consumibles espero ya ha quedado claro recuerden en los comentarios si tienen alguna duda pueden preguntarla vamos a lo que son las provisiones y yo por lo general siempre utilizo la provisión para tripulación grande que es la que nos da el 10% de entrenamiento de tripulación este o el 10% de efectividad de tripulación la que es la chica que nos da un 3% de efectividad de tripulación y el combustible mejorado que nos va a dar mejor potencia en el motor pueden pueden quitar la provisión chica del 3% de tripulación y meter el kit de protección pero realmente hay esto es un poco más complicado porque depende mucho de el tanque por ejemplo si es un tanque que la tripulación la dañan mucho o la lastiman mucho entonces si podría ser útil aquí tenemos que nos baja nos aumenta la velocidad de reparación de módulos que es realmente algo no muy útil por lo general lo que queremos hacer es repararlos nosotros si hay necesidad protección en caso de que el motor sea dañado también es puede funcionar en tanques que tengan en el motor en frente y aquí tenemos que la munición el depósito de munición y los tanques de combustible tienen más durabilidad entonces es algo en mi opinión lo más importante en este caso es lo de la protección de la tripulación es algo que pueden utilizar aunque yo simplemente me he dejado de dar tantas vueltas al respecto con el kit de protección y simplemente me voy por el 3% de tripulación extra que te da una mejora general no es algo digamos situacional como sería el kit de protección esto simplemente va a hacer que tu tanque funcione mejor aunque sea un poquito va a ser va a ser una pequeña diferencia como pueden ver en el caso de esta que es el del 10% hace una diferencia mucho más grande y este en mi opinión es el más importante y el combustible mejorado también es extremadamente importante esto es bastante general en todos mis tanques honestamente digo como pueden ver en las diferentes naciones se utilizan diferentes provisiones pero en general siempre estoy usando ese tipo de cosas para lo que es el tema de la línea nueva británica yo estoy usando el 10% de tripulación el combustible y cambié el 3% lo que sería el té negro de esta línea por el antifragmentación que nos permite bajar el daño por munición explosiva en particular esta provisión es extremadamente fuerte para esta línea porque tienen bueno no tienen armadura y sobre todo en el tier 10 vas a estar pues restando mucho daño de lo que podrías estar recibiendo gracias a esta provisión entonces en mi opinión para la nueva línea británica la provisión de la antifragmentación es extremadamente importante y siempre deben de llevar su 10% de tripulación su combustible y su antifragmentación realmente creo que hasta hace un pequeño punto injusto para el resto de las líneas para las líneas como el grill 15 que sufre de recibir daño de este tipo entonces es sin duda algo extremadamente fuerte pasando a lo que es el tema de la munición y disculpen que este video va a ser un poco largo pero quería explicar bien a fondo todo esto y espero no estar olvidando algo pasando al tema de la munición yo por lo general depende mucho del calibre y del arma del tanque como pueden ver en lo que no voy a tocar el 183 hasta el final porque es un tanque digamos diferente también el 4202 también lo voy a tocar al final pero como pueden ver en un tanque pesado como el es es el IS-4 donde su munición estándar no aunque tiene bastante penetración digamos que la diferencia entre la estándar y la premium es gigantesca tiene una munición premium extremadamente fuerte y vas a estar en la línea frontal peleando contra otros pesados donde tu munición tiene que entrar y que cada tiro cuenta aquí voy a llevar por lo general un número muy muy similar de munición estándar a premium pero siempre llevo un poquito más de estándar que de premium como pueden ver aquí y como pueden ver aquí incluso en este IS-7 podría ir así porque el IS-7 tiene una penetración un poco más pobre este aquí como pueden ver en tanques que tienen también penetración bastante pobre aquí podría ir así llevamos muchísima munición premium para pues si hay necesidad tenerla a la mano este y sin duda en estos tanques si es mucho más importante ahora vamos a ver lo que son destructores de tanque aquí tenemos que solo llevo la mitad de premium y este es un tanque que tiene relativamente poca penetración para un arma de destructor de tanque y aquí llevo todavía menos premium porque tenemos uno de los tanques con más penetración en su munición estándar y en líneas generales lo que suelo hacer en todos mis destructores de tanque es prácticamente eso que llevo prácticamente dos partes de munición estándar una parte de munición premium y una parte de munición alta explosiva si son de alto calibre como el gril a 15 pero si son de bajo calibre entonces la munición explosiva pierde un poco de importancia y me voy a ir por un poco más de munición premium vamos a quitarle a lo mejor un 20% o un 25% o un 30% a la munición explosiva para dársela a la premium en bajos calibres como pueden ver aquí en los tanques pesados de alto calibre voy a también llevar bastante munición explosiva porque es mucho más útil y en líneas generales eso es lo que lo que deberían de ustedes hacer siempre llevar una buena dotación de cada una de las municiones porque World of Tanks Blitz es mucho más difícil que te cargas la munición es mucho más posible que te pase en un tanque como el T-62A donde tienes un calibre bajo un arma que dispara muy muy rápido y no tienes tanta munición me ha tocado que me acabo la munición la munición compuesta rígida y tengo que usar mi explosiva antitanque pero es bueno tener esta munición explosiva antitanque y como pueden ver en estos dos tanques que usan munición de muy bajo calibre llevo muy pocas explosivas simplemente porque tienen muy poca penetración y solo funcionan contra muy pocos tanques entonces realmente no le tomo tanta importancia a la alta explosiva en el caso de los calibres grandes la alta explosiva no solo sirve para penetrar tanques sino también para hacerles daño por explosión entonces si tienen un enemigo con 200 de vida con una munición del calibre del BK-72A es mejor disparar alta explosiva a sus orugas o incluso abajo del tanque para acabar con él en lugar de intentar apuntar a un punto débil para poder penetrarlo con una munición de otro tipo aquí digamos que tienen más usos la munición explosiva y obviamente cada uno de estos tiros vale mucho más que cada uno de estos tiros en lo que es daño en cuestión de daño potencial y de uso potencial porque como les repito si tienen que acabar con un enemigo este puede acabar con un enemigo con 200 de vida y este tendrías que acabar con un enemigo como con 30 de vida si tienen mucha armadura disparando en lugares específicos en fin sería mucho más complicado eso sería lo que es la munición estándar no importa si usan compuesta rígida no importa si usan penetración normal no importa si usan antitanque por lo general me manejo de esa forma dependiendo de el calibre del arma dependiendo de la penetración del tanque y dependiendo del uso del tanque este ahora pasamos a lo que son los que usan Hesh que es alta explosiva premium y que tiene muchísima más penetración en el caso del 4202 como pueden ver llevo mucha munición explosiva premium pero este tanque tiene muchísima munición realmente más de la que necesita y aunque mi munición explosiva premium tiene mucha más penetración y el mismo daño que mi explosiva aún así llevo explosiva para cuando quiero acabar con un enemigo que tiene muy poca vida simplemente disparo munición explosiva para gastar menos créditos eso ya es una cuestión de eficiencia mía y este lo hago muy instintivamente también si estoy enfrentándome a un grila que realmente no necesito la explosiva premium también le tiro explosiva normal entonces ahí es un poco también ese tipo de puntos pero sin duda en este caso en estos tanques la forma más eficiente de hacer daño es con la explosiva premium por lo tanto llevo mucha porque si tengo un enemigo al cual puedo penetrar con mi explosiva premium esta munición se vuelve munición principal mientras que en otros tanques la munición premium es una munición secundaria en caso de que tengas un punto muy difícil de penetrar o en caso de que tengas que penetrar un tiro seguro seguro usas la munición premium en este caso es una munición que tienes que ser mucho más habilidoso para utilizarla porque tienes menos penetración pero es la forma más eficiente de disparar tu arma en el lado del 183 es un poco más complicado como pueden ver aquí prácticamente la munición principal es la explosiva premium y solo usas la de penetración normal cuando no tienes el blanco cerca por ejemplo si tienes un blanco a mucha distancia vas a usar la la de penetración normal porque es muy difícil muchas veces pegar en los puntos específicos para usar la explosiva premium o si tienes un blanco al cual no puedes penetrar frontalmente con la explosiva premium vas a utilizar estándar y lo que es la explosiva llevo dos de explosiva para acabar con esos enemigos que tienen 300 incluso 400 o 500 de vida hay veces que puedes acabar con ellos con la explosión de esta arma gigantesca uso la explosiva normal para ese tipo de enemigos o incluso si tengo un grila o un wafle o este a un bachet de tier 9 que no goza de la armadura que tiene el de tier 10 simplemente voy a disparar explosiva normal porque gastas menos créditos y este tipo de munición es extremadamente cara como pueden ver son 6800 créditos por tiro entonces realmente vale la pena a veces hacer eso y lo que viene siendo por ejemplo en un tanque como el FB215B que tiene munición explosiva con más penetración por lo tanto lo vas a estar usando un poco más llevo un número un poco más elevado de lo normal aunque sea un tanque con un alfa relativamente bajo o con un calibre relativamente bajo voy a llevar un poco más de munición de este tipo porque tiene esa penetración extra y puede ser usada en más situaciones que la munición explosiva estándar eso sería todo por lo que viene siendo la munición realmente por ejemplo en un tanque como el 50B en el cual vas a llevar munición calibrada que tiene una penetración estándar de 270 realmente vas a tener pocos problemas para penetrar la mayoría de los objetivos por lo tanto llevo una relación siempre de 3 porque tu cargador es de 3 municiones entonces en teoría si disparas solo tu cargador lleno muchas veces esto va a permitir que siempre tengas un cargador lleno cuando recargues que puede ser un error si por ejemplo solo te quedan 2 municiones compuestas rígidas y recargas mientras tienes seleccionada la compuesta rígida vas a recargar solo 2 tiros en tu cargador en lugar de 3 por lo tanto eso hay que tomarlo mucho en cuenta y por eso llevo siempre en múltiplos de 3 en este tipo de tanques también en el pachat aplica esto y también en lo que viene siendo el T57 y el FB4005 el FB4005 tiene una cantidad de tiene una cantidad de extrema de munición entonces eso no me preocupa que pase con este tanque tiene realmente mucha munición es más de la que jamás vas a necesitar este es más creo que no dan los 7 minutos del juego para poder recargar toda esta munición dejémoslo ahí que es realmente mucha munición ahora vamos a movernos a lo que viene siendo el equipamiento y este es un punto mucho más delicado voy a ir paso por paso lo que viene siendo en el primer punto de lo que viene siendo el arma esto es obviamente como te lo dicen incluso aquí el poder de combate o el manejo del arma este la vitalidad o la resistencia del vehículo y la especialización que puede ser también lo que le llamo movilidad especialización que viene en movilidad camuflaje este tipo de cosas vamos a empezar con lo que viene siendo lo que más o menos todos debemos equipar primero que viene siendo la recarga rápida del arma o la munición calibrada esto depende de tu tanque hay tanques como el IS-4 que pueden realmente explotar la munición calibrada porque la munición calibrada le va a aumentar un 10% a la explosiva antitanque premium por lo tanto y también a la alta explosiva esto también aplica para la alta explosiva premium por lo tanto en un tanque como el 268 como pueden ver sube muchísima la penetración en la alta explosiva pero en mi opinión este tanque tiene suficiente penetración en ambos tipos de munición tanto estándar como explosiva antitanque como para necesitar calibrados entonces prefiero darle ese bonus o ese boost a su daño por minuto ahora depende mucho de que tanque estemos hablando por ejemplo en lo que viene siendo el 183 y el 4202 donde la munición premium explosiva es en mi opinión la munición más importante del tanque es lo que hace que el tanque sea muy relevante y en el 183 lo que hace que el tanque sea y haga lo que pueda hacer vamos a usar calibrados porque aquí vamos a ganar 22 puntos de penetración a nuestra explosiva premium y aquí vamos a ganar lo que viene siendo 21 puntos de penetración a nuestra explosiva premium por lo tanto nuestra munición principal va a ganar todo esto también en lo que viene siendo el 4202 al no tener una munición premium con alta penetración el tener este 13 extra en la munición estándar también nos va a ayudar mucho a penetrar enemigos frontalmente porque hay que recordar que no tenemos munición premium para ciertos enemigos muy muy duros entonces el tener este bonus a nuestra munición estándar va a ser muy útil en tanques como el grila por ejemplo que son extremadamente precisos también uso el aumento de recarga simplemente porque no he tenido problemas para penetrar tanques enemigos su munición premium es suficiente y usualmente lo que les recomiendo es si están jugando un tanque y les cuesta mucho penetrar al enemigo usen munición calibrada y una vez que se acostumben al arma al apuntar a puntos débiles o a disparar a puntos débiles a ser más eficientes en cuanto a los disparos pueden usar cada vez más este aumento a la recarga que al fin y al cabo va a aumentar su daño por minuto por ejemplo en el T62A yo ya he encontrado que puedo utilizar la recarga rápida para subirle el daño por minuto a casi 3600 pero obviamente es un tanque que tiene poca penetración en general por lo tanto tiene que ser usado de forma muy específica y tienes que saber cuando no vas a poder penetrar un tanque enemigo y que hacer al respecto yo recomendaría por ejemplo con el T62A usar munición calibrada por este aspecto hasta que te acostumbres al arma y hasta que sepas que puedes y que no puedes hacer si utilizas la recarga rápida esto ya es muy dependiente de ustedes y es algo que tienen ustedes que decidir cuando estén jugando un tanque si les está costando trabajo enfrentarse a enemigos con mucha armadura si no pueden si empiezan a rebotar muchos disparos tal vez sea mejor simplemente usar munición calibrada perder un poco de daño por minuto pero por lo menos es mejor perder un poco de daño por minuto a perderlo todo porque al no penetrar tiros vamos a tener muchos problemas y realmente el hecho de no penetrar un tiro puede hacer que pierdas o ganes un juego en líneas generales eso sería este punto que en mi opinión es uno de los más importantes lo que viene siendo el primer punto de la vitalidad tenemos lo que son módulos mejorados que nos va a aumentar la durabilidad de nuestro depósito de combustible depósito de munición y nuestras urugas en un 10% y nos va a disminuir el daño por impactos esto se me hace mucho más útil en tanques donde puedes ser rápido y donde puedes agarrar y golpear a tu enemigo y por el otro lado tenemos el sistema de defensa que puede que baja el porcentaje de daño al motor en mi opinión lo más importante aquí es que baja el porcentaje de daño a la tripulación entonces la tripulación es más difícil que salga lastimada y la explosión por el depósito o munición también disminuye entonces esto también es mucho dependiendo de cómo juega en el tanque hay tanques que realmente favorecen mucho uno y hay tanques que favorecen el otro como el E50M nunca me iría en el E50M sin tener mi daño disminuido por por impactos porque es un tanque que uso de forma muy agresiva donde intento impactar tanques enemigos sobre todo tanques medios más pequeños o incluso tanques ligeros como el Batchat y esto hace que generes mucho más daño y tú tomes menos daño volviendo ha sido ha sido un video bastante largo señores este volviendo al tema de lo que es la especialización ahora tenemos las ópticas mejoradas o tenemos las redes de camuflaje aquí vuelvo a lo mismo depende del tanque en tanques donde vas a estar siendo un francotirador que realmente tú no vas a ser el explorador tú no vas a estar en la línea de frente donde tú tienes que ver a tus enemigos sino que vas a ser como el Grilla que necesita que su equipo vea los enemigos por él y luego el disparar vamos a usar una red de camuflaje para evitar que nos vean y por el otro lado si vas a ser un tanque que se va más hacia el frente y realmente por ejemplo el camuflaje del E100 no importa en absoluto porque no tiene camuflaje prácticamente vamos a ver tiene 28% si está completamente estacionario y 26% en movimiento o sea prácticamente no importa si estás estacionario en movimiento es prácticamente lo mismo entonces ahí en este caso si vamos a usar lo que viene siendo ópticas sí o sí sobre todo en tanques muy agresivos como el E3 incluso que es un instructor de tanque uso óptica porque lo intento llevar al frente intento ser parte de la línea frontal y en tanques ligeros bueno en tanques medios también vamos a usar mucho ópticas porque solemos ser los exploradores al principio del juego en lo que viene siendo el bachat el bachat por su funcionamiento y por cómo por cómo puedes usar el tanque aquí depende mucho de cómo juegues el tanque puedes usar ópticas o puedes usar la red yo uso ópticas pero tampoco soy el mejor jugador de bachat entonces ahí depende mucho de su estilo de juego y en tanques como pueden ver que voy a estar usando más en una segunda o tercera línea donde yo no me voy a preocupar tanto por ser el explorador voy a estar usando mis redes de camuflaje en el foch que es otro tanque bastante agresivo voy a estar usando ópticas y en líneas generales este que es un tanque también un poco menos agresivo vamos a usar redes de camuflaje en fin creo que se entiende el punto la red de camuflaje sirve para tanques que no necesitan de hacer exploración que no van a estar al frente de la línea y las ópticas sirven para tanques ya sean de avanzada que con esto me refiero a que van a ser como van a estar en el flanco o cosas así como los tanques medios o que van a ser el tanque de primera línea como los tanques IS donde no importa si te detectan sino que tú detectas a los demás también en líneas generales eso sería todo por este y ahora pasamos a lo que viene siendo este que es un poco más complicado prácticamente todos los tanques vamos a estar usando la disminución de ese de tiempo de cerrado de la retícula pero en tanques por ejemplo como el grillado donde voy a estar siendo un francotirador prefiero tener esa velocidad de proyectil extrema aunque tenga que apuntar un poco más de tiempo voy a estar por lo general muy estático entonces vamos a tener esa velocidad extrema para ser un mejor francotirador en el caso del T62A es curioso pero tiene un cerrado de retícula tan 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 rápido que este punto lo hemos discutido incluso este punto realmente no sabemos cuál importa más porque también tiene una velocidad proyectil extrema entonces el T62A es digamos que esto no aplica para el T62A porque ambos puntos son extremadamente fuertes el arma del T62A es maravillosa y también por eso uso aquí abajo el arma refinada porque no necesito que se cierre más rápido la retícula ya se cierra muy rápido incluso en movimiento a toda velocidad la retícula es muy pequeña entonces realmente no vale tanto la pena usar este tipo de equipamiento con el T62A por lo general en prácticamente todos los tanques va a ser el cerrado de retícula exceptuando en tanques donde vamos a estar buscando o mejorar nuestra velocidad de proyectil o simplemente ser un mejor francotirador en el caso del 183 por ejemplo yo uso supercarga pero también me gustaría usar esto porque también ayuda mucho a este tanque uso arma refinada por el simple hecho de que si no el arma es extremadamente mala de por si ya es muy poco precisa entonces ahí si prefiero sacrificar un poco de mi del cerrado de retícula en movimiento para darle esto al tanque volviendo a lo que es el siguiente punto aquí si les recomiendo que es algo que me han preguntado mucho llegamos a la conclusión ya muchas personas competitivas y demás que en torneos siempre es mejor usar la vida porque por lo general en torneos estás esperando pues prácticamente no un 6% de diferencia un 4% ni siquiera 6% un 4% de diferencia en tu armadura no va a ser que rebotes un tiro pero al tener esta vida extra va a permitir que tu equipo tenga más vida en general entonces en torneos hemos decidido que es mucho mejor usar la vida extra lo que viene siendo el ensamblaje mejorado y en tanques muy muy pesados como el mouse como el e3 que tienen muchísima armadura tal vez vale la pena usar esto en batallas públicas por ejemplo en el grila sería bueno completamente irrelevante usar esto pero en líneas generales yo lo que les recomiendo es no creo que esto vaya a ser suficiente cambio como para salvarte de esto de vida a lo que me refiero es que no creo que en promedio el tener este 4% de armadura extra vaya a rebotar los suficientes tiros como para compensar la pérdida del 6% de vida extra entonces yo aquí honestamente diría que se vayan por la vida extra que no intenten buscar como a lo mejor en este tanque funciona porque es muy difícil de medir la vida extra es más o menos algo que tienes siempre que no va a ser variable mientras que el otro es un variable que ni siquiera es fácil de controlar ni siquiera es fácil de calcular simplemente vayan por la vida extra y no hay ningún problema en lo que viene siendo ahora el acelerador del motor o el control mejorado honestamente a mi me gusta mucho más usar el motor acelerado pero hay tanques que giran tan lento como el E3 y como el 113 creo que también tengo eso y como el 113 que giran tan tan lento y que es importante que giren un poco más rápido que si es mejor tener el control mejorado pero en líneas generales el motor extra también te da un poco de giro en el tanque entonces aquí como pueden ver si tuviera el control mejorado llegaríamos a 40.44 grados por segundo pero incluso si uso el acelerador del motor me sube a 39.10 grados por segundo en realidad todo lo que me está dando este es 1.34 grados por segundo pero le pierdo todo esto entonces aquí si pienso que es en casos muy específicos como el E3 como el 113 que giran extremadamente lentos y que necesitas tener ese giro rápido incluso también el Fosh que también tiene un giro un poco más lento que si es mejor tener el control también sobre todo en tanques que uso más como asalto pero en tanques destructores de tanques sin torreta también es mejor tener ese control pero incluso aquí con el 268 no tengo la necesidad incluso en este podríamos decir llega a 40.09 aquí llegaría a 38.77 pero me da esto que vale mucho la pena yo creo que aquí sería mejor simplemente usar esto gira bastante rápido no hay necesidad de no usar la mejora del motor aquí si les vuelvo a decir es en casos muy específicos que vale la pena usar el control mejorado por ejemplo el IS7 que gira muy lento igual yo uso el motor porque me gusta ser extremadamente agresivo con el IS7 usar esos 50 km por hora para llegar a los lugares lo más rápido posible entonces tener ese poder extra en el motor me ayuda volviendo al siguiente punto que es el último punto muy relevante tenemos los estabilizadores verticales o el arma refinada esto volviendo a lo que viene siendo si usas un tanque como un francotirador o si usas un tanque que necesita dar tiros muy precisos es mejor usar un arma refinada en el caso por ejemplo del 4202 uso un arma refinada porque muchas veces tienes que apuntar a un blanco muy muy lejos y si estás usando tu explosiva premium tienes que darle en donde estás apuntando o no va a penetrar el disparo entonces aquí si prefiero usar arma refinada todavía no soy muy experimentado en este tanque entonces puede que no sea lo mejor usar esto y obviamente en tanques donde vas a estar en combate mucho más cercano usar arma refinada no tiene ningún caso porque es la dispersión a muy larga distancia y en tanques con mucha movilidad y que tienes que disparar en movimiento vale la pena usar los estabilizadores verticales y como el 62A simplemente dispara en movimiento de forma magnífica simplemente uso arma refinada para tener todavía más precisión en un arma extremadamente precisa simplemente porque así voy a poder usar aunque tengo poca penetración voy a poder disparar a los objetivos más pequeños del enemigo y voy a poder penetrar mis tiros simplemente porque estoy apuntando correctamente y mi arma está dando en donde estoy apuntando obviamente en el grill como es un francotirador estoy usando arma refinada para volver el arma extremadamente precisa pero nunca utilizaría arma refinada en tanques como estos por ejemplo en donde muchas veces si vas avanzando mientras disparas entonces necesitas pues ese extra de precisión en el movimiento y volviendo a lo que viene siendo lo de la vitalidad aquí me gusta mucho más usar la caja de herramientas porque nos da una reparación a los módulos pero no es muy importante no se preocupen aquí simplemente me gusta esto porque sobre todo si se te acaban los kits de reparación o si no quieres usar un kit de reparación y te pegan en las orugas y te inmovilizan el tener el 30% extra de velocidad para que se reparen tus orugas en mi opinión sirve mucho y aquí el otro es que simplemente las orugas se rompen menos pero en realidad no sé el cálculo no sé cómo es como para este digamos como para saber qué tan importante es esto yo simplemente me voy por lo que es un número fijo que es el 30% de reparación a los módulos y no no tenemos ningún problema y lo que viene siendo aquí en los consumibles es curioso pero en este caso me gusta utilizar más el que hace que tengamos los consumibles disponibles más seguido que el que hace que tengamos una duración de consumibles más larga porque muchas veces usas un consumible y es un enfrentamiento o es una situación que dura poco pero que va a haber más situaciones de esas por lo general lo que yo he visto en el juego lo que yo siento en el juego es que hay muchas situaciones a lo largo de un juego en los cuales si vas a necesitar eso pero esto te permite tenerlo en más situaciones o tenerlo disponible más veces mientras que por el otro lado siento que es un poco más si la situación se alarga mucho es mejor que dure más el consumible que utilizaste como la adrenalina pero en general generales aquí no es tan importante yo les digo váyanse con lo que les gusten más a mí me gusta más tenerlos disponibles lo más posible sobre todo porque esto también afecta a los kits de reparación creo que aquí lo más importante es eso este equipamiento afecta a los kits de reparación porque hace que los tengas disponibles más rápido pero este no afecta a los kits de reparación en absoluto solo afecta a tu boost del motor o a tu adrenalina o si ves un tanque británico también afecta a los otros que tampoco vale la pena este o tal vez pueda valer la pena para el telemotor pero de todas formas yo prefiero tener esos kits de reparación disponibles más rápido porque realmente te pueden salvar la vida y en mi opinión esto es lo mejor que pueden utilizar este espero les haya gustado el video sé que fue muy largo sé que fue mucha plática pero ahora sí que quería tocar todos estos temas con ustedes porque creo que más o menos aquí acaba lo básico simplemente ya vimos más o menos el funcionamiento del arma de un tanque el funcionamiento de la armadura de un tanque y todo lo que puedes hacer para mejorar ese tipo de características de un tanque desde nuestros diferentes habilidades de la tripulación hasta nuestro equipamiento espero les haya gustado el video recuerden comentar señores que opinaron de este video que si me faltó algo disculpen fue un video bastante largo de hacer pero también comenten si faltó algo también comenten si tienen alguna si prefieren usar esto que esto eso no hay ningún problema creo que al fin y al cabo es lo que mejor es resultados te da a ti es lo mejor pero también hay que ser siempre realistas de no porque me haya dado en una batalla un buen resultado significa que haya sido gracias a eso tal vez fue una situación aislada etc entonces hay que ser muy objetivos con eso yo me retiro señores recuerden suscribirse por favor si les gusta el contenido suscríbanse porque así hacemos crecer el canal y nos ponemos un paso más cerca de tener nuestra cuenta de prensa también darle like si les gustó el video o darle dislike si no les gustó el video porque también eso me da un poco de retroalimentación para saber que puedo hacer para mejorar poco a poco y sin más por el momento señores yo me retiro tengan un excelente gracias para ver